Este lunes inició el semestre 2019-2020 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en el recinto San Francisco. Sonia Barrera, subdirectora administrativa, exhortó a los estudiantes a acudir a las clases. Nosotros sí iniciamos con muchísima alegría. La expectativa es que los estudiantes, los maestros y todos los servidores se integren a su labor. Y efectivamente hemos dado un palco porque todo el mundo ha venido. Vi una sesión de 30, que fueron 25, y hacemos un llamado a los estudiantes que vengan que aquí hay docencia, que aquí hay clase, que se está trabajando. Tenemos muchísimas innovaciones, los estudiantes tenemos baños limpios, más limpios, agua permanente, wifi, integración a la tecnología, tenemos una sala de lectura ya con aire acondicionado. Es decir, que nuestras expectativas son seguir trabajando, seguir aportando y tener un semestre tranquilo, de paz, con apertura hacia el conocimiento. Tenemos ya casi 18 mil estudiantes, que es mucho, o sea, hay un récord en cuanto a la cantidad de estudiantes que tenemos. De su parte, Joel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes, reiteró el llamado a integrarse a la docencia para aprovechar el tiempo. De manera oficial inició en el día de hoy el semestre, por lo que nosotros estamos haciendo un llamado al estudiantado a integrarse a la docencia de manera inmediata, porque entendemos que nosotros debemos aprovechar el tiempo. Este es uno de los semestres más cortos de la universidad y que puede tener algún tratorno debido a la temporada ciclónica en el país y que nosotros como estudiantes debemos aprovechar. Entre las expectativas que nosotros tenemos es programar un plan de lucha para lograr la reivindicación, las necesidades que tienen los estudiantes, y que tienen el propio recinto que aportaría al desarrollo de nuestra universidad. Entre las que nosotros estamos planteando es la entrega de los terrenos de agricultura para la Universidad Autonomía de Santo Domingo, debido a la sobrepoblación de estudiantes que nosotros tenemos en esta universidad y que nuestras aulas no tienen la capacidad para esa gran cantidad de estudiantes y según estudios que se han hecho en la universidad, por lo menos necesitamos cuatro nuevos edificios y un edificio administrativo y que se pueda construir una estancia infantil, una biblioteca moderna y resolver el problema de lo que es la ciudad universitaria. Por otro lado, la Asociación de Empleados Universitarios manifestó que se mantienen pendientes a lo que pueda ocurrir y aseguran que trabajarán en conjunto en beneficio de los servidores. Bueno, se me trae iniciado como debe de ser, a la medida, muchos maestros, muchos estudiantes y los trabajadores, los empleados del recinto están dando su gran apoyo y la bienvenida a todos nuestros estudiantes. ¿Cómo se mantienen ustedes en su proceso de lucha de reivindicaciones? Al pendiente. Creo que ya tenemos sorpresas para los trabajadores y dentro de unas cuantas horas la estaremos dando. ¿Hay cosas positivas entonces? Positivas, exactamente. NTN, Arismendi, La Antigua.